Yo soy Gustavo Duarte, soy del barrio Libertador. Yo vine de Puerto Iguazú hace tres meses. Es la primera vez que estoy haciendo este trámite para mi nena. Traje todos los papeles e hicieron todo. Me atendieron muy bien. Me dijeron que voy a empezar a cobrar a partir de septiembre, que va a ser para el salario de la nena, que vamos a estinar todo para ella, que esperamos que todo nos salga bien.